Jueces de control de garantías de Cali judicializaron a 17 presuntos integrantes de la estructura delitiva Palmas o los haitianos y ordenaron medida de aseguramiento intramural para 11 capturados, medida domiciliaria para otro e internamiento preventivo para 5 adolescentes. Dos más serán imputados posteriormente porque ya se encuentran privados de la libertad. La investigación de la Fiscalía en el marco de la seguridad ciudadana evidenció que esta red delincuencial estaría dedicada a múltiples delitos, entre ellos la extorsión, homicidios y terrorismo que afectarían principalmente la Comuna 15 de Cali, Valle del Cauca. Según la Fiscalía, a la estructura delitiva en mención se le atribuye la comisión de dos homicidios ejecutados el 16 de septiembre de 2019 y el 24 de mayo de 2020. Con arma de fuego bajo la modalidad de sicariato. Asimismo, serían responsables del atentado terrorista a una patrulla de la policía ocurrido el 28 de mayo pasado, así como de dos desplazamientos forzados. El contundente material de la Fiscalía permitió establecer que el accionar delitivo de dicha estructura estaba orientado a hacer exigencias económicas a comerciantes y habitantes del sector de comuneros segunda etapa, a quienes exigían entre $10,000 y los $100,000 semanales o mensuales para no atentar contra su seguridad. Quienes no acedían a dichas peticiones eran obligados a abandonar sus negocios o viviendas.